La gente vive muy estresada por los problemas, el afán del día a día. El cansancio genera una parte oscura debajo de los ojos, como un oso. Haremos una pequeña fórmula ligera para iluminar el rostro. Ese aspecto que parece cansado, lo transformaremos en un rostro brillante, con transparencia. Pon tus dedos cubriendo las mejillas, haciendo énfasis en el dedo medio y anular. Desplaza lentamente, en dirección hacia las orejas. Es un movimiento que limpia. Repite tres veces. La fuerza se centra en la yema de los dedos. Desplace lentamente. Este movimiento mejora la circulación responsablemente. El siguiente ejercicio, utiliza el dedo medio, tal cual como se muestra. Desplaza hacia arriba y de una forma agradable. Harás como si estuvieras pellizcando las cejas. Y desplaza lentamente hacia las orejas. Repite el movimiento empezando desde la esquina del ojo, llegando a la esquina interior. Presta atención a los dedos tal cual como se muestra. Termina con la línea de la linfa. Termina con la línea de 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 la línea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.